¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! Como nunca hice el desempaquetado de mi Roku Express 4K, mejor decidí esperar a cumplir el año con él para dar mi opinión de este dispositivo. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal para ver más contenido de tecnología y TV streaming. El Roku Express 4K es un dispositivo de streaming que te va a permitir volver inteligente una TV antigua, e incluso lo puedes usar en Smart TVs que se volvieron lentas, y así darles una nueva vida sin tener que cambiar tu pantalla. Hablando del diseño, viene en color negro y tiene medidas bastante contenidas de 3x8 centímetros, pero aún así ofrece características bastante interesantes. Este pequeño dispositivo te permite ver contenido hasta en resolución 4K con HDR10 Plus y Dolby Audio para disfrutar las películas a una calidad muy buena. También es compatible con comandos de voz de Alexa y Google Assistant. Además, este dispositivo te permitirá reproducir tus fotos, música y videos personales, e incluso reflejar la pantalla de tu teléfono, Android o iPhone, porque también es compatible con la función AirPlay de Apple. A todo esto, súmale la posibilidad de poder instalar cientos de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney Plus y muchas más que te darán acceso a toneladas de contenido gratuito y de paga. Y hasta aquí todo muy bonito, pero... ¿Valió la pena comprarlo? ¿Qué tal funciona después de un año? Empecemos por el apartado físico, el cual se ha conservado muy bien. Como es un dispositivo que no tenemos que mover de un lugar a otro, no ha sufrido ningún daño estético. Podemos ver que los cables, el control y el dispositivo se conservaron muy bien. El control ha sufrido algunas caídas y no se ha dañado, lo cual es algo a destacar en comparación de otros controles de mala calidad. Y en todo este año el dispositivo no sufrió ninguna falla a pesar del polvo y el intenso calor que hace en mi pueblo, pero sí recomiendo mantenerlo limpio para que siga conservándose en buen estado. Y hablando de sus características, te quiero decir que ha cumplido con todas ellas. Tiene buen desempeño a la hora de reproducir contenido en su máxima resolución. No se congela ni se ralentiza la imagen. Y en el apartado de software he podido instalar unas 30 aplicaciones y el dispositivo no se ha vuelto lento como sí pasa con dispositivos Android baratos. El sistema sigue funcionando exactamente igual como cuando estaba nuevo. Además su interfaz de usuario es muy buena porque todos en la casa pueden usarlo fácilmente. Hasta las visitas y mi abuelita pueden ver películas de forma muy fácil. Por otro lado, Roku en la caja prometía que iba a tener buen desempeño con el Wi-Fi. Y así fue, no hay desconexiones inesperadas porque funciona muy bien. Tiene mejor antena que el Roku Express en su versión HD, pero aún así no llega al rango que tienen las antenas que usan las pantallas con Roku TV integrado. En conclusión, fue una excelente compra. Si tienes pensado comprarlo para ver tus películas y series favoritas, créeme que no te vas a arrepentir. Además considero que sigue siendo una buena opción para este 2022 porque es compatible con las plataformas de streaming más famosas. Solo Star Plus brilla por su ausencia, pero Roku prometió traerla a su tienda. Y si quieres ver trucos y recomendaciones para tu dispositivo Roku, ve a ver esta playlist. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luquín, hasta la próxima.